Hola amiguitos de Youtube, estoy con un nuevo video para el dia de hoy Este es mi primer video de hoy y hoy estoy con mi hermana Hola Y mi tia Hola Si me conocen muy bien, pueden suscribirse a mi canal por favor Se recapo Yo creo que suscriban Hola Hola A mi esta hablando mi mamá No saben, pero esta hablando Y los amo amiguitos Ay, es un nuevo video No, no hay Entonces Hoy estoy con mi hermanita acá Y bueno Yo voy a Yo le voy a decir a mi hermana Cuantos años Cuanto Quanto Quiero cumplir Y ella lo tiene que eliminar Bueno, esperen Hermanita Cuantos años quiero cumplir Uno No Tia Cuantos años quiero cumplir Dos Si Era la de vuelta dos Bien Adios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Acabas Vamos a ver Vcaras